hola a todos los femeninos un nuevo video de John's Gamer Tv vamos a jugar uno yo ya se como jugar vamos a emparejar he puesto John's Gamer 99 y abro mi foto no se si sean bots a mi me va a tocar primero otro mas 4 y un bloqueo te bloqueo oh bro me toca a mi no creo que ya esta creo que hice algo malo y yo diciendo que si sabia jugar ay gracias jajaja gracias me mueve este ya va a acabar de la rebeca cambio de amarillo green no no por nada uno green uno uno no no ya perdido ya perdimos no 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 otra partida no 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 super duper super duper no no bueno chicos espero que les haya visto este video que no nos quedan 4 minutos y 34 segundos bueno bueno espero que les haya estado Suscríbete al canal Miren los componentes de notificaciones Así que con tu permiso Adiós